¿Queda alguna duda del tema anterior? Sí. Voy a... que termine de cargar el PDF. Ya. Bueno, antes ya le tal y no. ¿Me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Ya. En el problema 1 que hicimos en clase, en el inciso A, decía ¿Cuál es el punto de equilibrio actual por la línea y cuál sería el incremento si el precio de la silla es un 5%? Yo en ese ejercicio hice esto de acá. Al precio de la silla A lo multipliqué por 1,05 aumentando al 5%. Todo lo demás me decía que permanecía igual y el resultado de acá, de la utilidad operativa, me salió negativo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, me sale esto en los dos, en los dos, en tanto en el físico como en el monetario. No sé si no está bien o hay otra manera de representar el negativo. Hola. Se fue el interno. Sí, lo que significa eso es que su problema está mal resuelto. Porque el paso 4 ya es el punto equilibrio. ¿Verdad? Vamos al paso 1, señorita, por favor. Ya. Me pasa que sus compañeros, como siempre, aparecen fuera de la hora. Paso 1, dice, está en la segunda parte, ¿no? ¿Qué pasa si el producto de la línea A sube 5%? Sí. Bien. ¿Y la línea B, por qué le ha subido? ¿Son los mismos precios de venta? Ah, con... Ay, no. ¿Son los tres productos al mismo precio de venta? No. El concesionista suponga los precios de venta correcto. Con razón, sí. Sí, ahora sí está bien. Pero igual, no queda en cero. ¿Eso es ganancia? Está mal resuelto, señorita. Volvamos. ¿En qué estamos haciendo? Unidades físicas, ¿no ve? Sí. Muy bien. También sus costos, variables unitarios. Unitarios. Sí, sí. Ah, ok. Revisemos el resultado. Ya, vamos al paso 2, por favor. Ya. Muéltrame qué cosa es eso. ¿Quién es H57, señorita? Ah, H7 es... El total de ventas. Ya. Bueno, es el mismo, en este caso. Sí, es el mismo. Ya. Ya. Precio de venta es... Ya. El costo variable mantiene. Ya, sí, vamos abajo. Ya, está bien. Sigamos abajo. Está bien. Está bien. Ya, sigamos abajo. Ya, está publicando E37 por E79. No sé quién es E37. Ah, el anterior punto de junio. Yo le ruego, por favor, traten de llegar. O sea, es 7.40 ya. Yo he abierto la sala, una 128. 28. Ya. Ya, arranca eso, señorita, a la derecha. Bueno. Ya. Ya. Ya, está bien. Ahora viene, si está bien, no está mal. Ya. Leonita, ¿por qué tiene dos veces que tiene operativa? Sí. Perdón. Y el otro luego. Hay que corregir. Bueno. Ahora, yo tenía otra pregunta. Si, o sea, la utilidad operativa sí o sí tiene que salir cero. Porque aquí no sale... La utilidad esperada es tanto. Ah, ya. Bueno, en la 3 decía... Después había una que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, yo. Aquí, ingeniero, una preguntita. Este es el ejercicio 5.8. Y ahorita se lo muestro. ¿A quién? ¿A quién? Dónde está. ¿Vale? Dónde está. ¿Alguien? Dónde está habitando. ¿A quién? Dónde está. ¿Guér Jean del agotador? ¿Argada? ¿? ¿ metrics? aquí está la empresa de motocicletas de motocicletas populares que fabrica varias líneas de motocicletas pide a un experto que calcule el punto de equilibrio de la mezcla de productos para lo cual se proporcionan los siguientes datos nos dan la participación en el margen de contribución el precio de venta unitario los costos variables unitarios y el margen de contribución unitario y un costo fijo de 2.800.000 esos son todos los datos que nos dan ahora en el problema básicamente los datos que nos da son estos los que están en el paso 2 que es la participación de ventas el precio de venta unitario el costo de venta variable el margen de contribución y con eso podemos sacar el margen de contribución ponderado pero mi pregunta es el paso 1 la tabla del paso 1 no se termina de llenar vamos a los datos por favor esos son los datos que nos dan no puede armar el paso 1 porque no tiene la suficiente no tiene la suficiente información aunque usted podría armar el paso 1 suponiendo que la venta total sería por ejemplo si en mil unidades ya entonces no se puede armar el paso 1 ah ya se tiene que ser un supuesto cuando es necesario porque ya le dan los datos ¿no ves? claro con todos los datos se llena el paso 2 y ya todo lo demás si sale así es ah ya perfecto no estaba con esa duda porque aquí intentando armar el paso 1 con la fórmula me daba básicamente que el margen de contribución era igual al precio de venta y no pues no había entonces eso significaba que iba a haber costos fijos tiene que ser tiene que ser el volumen si ah eso era mi porque hay varios problemas así donde se llena todo el punto 2 y ya el punto 1 quedaba así a media eso era esas eran mis dudas ingeniero gracias ya ok gracias ¿alguien más? ¿alguien más tiene alguna duda? ¿alguien más tiene alguna duda? ingeniero había un problema donde mencionaba este impuesto eso lo hacemos es que no te dice cuánto es el porcentaje que se va a impuestos a ver contémelo ya es 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 todo esto el problema es largo es el 19 ya dice una electrónica nacional fabrica dos productos grabadoras y calculadoras electrónicas se vende en todo el país a mayoristas y minoristas su presidente Miguel Espinosa está muy complicado con el desarrollo de la compañía durante el presente año fiscal las ventas proyectadas hasta el 31 de diciembre de 2020 señalan que este año se venderán 70.000 grabadoras y 140.000 calculadoras electrónicas el estado resultado proyectado que se presenta enseguida muestra que la electrónica excede su meta de utilidades del 9% sobre las ventas desde los impuestos el negocio el negocio de las grabadoras ha permanecido bastante estable durante los últimos años y la compañía no piensa cambiar el precio de los aparatos sin embargo la competencia entre los fabricantes de calculadoras ha ido aumentando las calculadoras electrónicas han tenido muy buena situación entre los consumidores con el fin de mantener este interés este interés y hacer frente a las reducciones de los precios que se esperan de la competencia la administración ha decidido rebajar el precio de su calculadora a lo mayorista de 225 a 200 por unidad a partir del 1 de enero de 2001 por otra parte la compañía se propone realizar un gasto adicional en publicidad de 700 perdón de 570.000 durante el año fiscal 2001 como consecuencia de estas acciones la administración estima que un 80% de ingresos totales convendrá de las ventas de calculadora a comparación en el 75% de los mil al igual que los años anteriores se supone que la mezcla de ventas sea la misma en todos los niveles de volumen es decir la mezcla de ventas de unidades de 2001 no será necesariamente la misma que el 2000 pero la mezcla de ventas de 2001 permanecerá constante cualquiera sean los niveles de volumen el costo total y los costos indirectos de fabricación no cambiarán como tampoco cambiará la tasa del costo de gastos indirectos de fabricación variables que la tasa del porcentaje del impuesto no le da ¿esa fue su pregunta? si pero en sus preguntas había una de 45% pero eso se lo toma como o sea en nuestra tabla se lo toma como variable o el impuesto el impuesto ¿qué le está diciendo? dice ¿cuántas grabadoras y calculadoras tuvo que vender para alcanzar el punto de equilibrio? si la utilidad del impuesto es cero el impuesto es cero ¿me entiende? 45% de cero es cero señorita ah ya ok ¿ya? ya este este 9% de utilidad sobre las ventas ah ya si si ahora ya puedo resolver si ya gracias ok muy bien si no hay más preguntas yo arranco bien yo les decía que el tema central de costos es el proceso de toma de decisión ya donde se deja claramente establecido y decimos todo beneficio va a tener sus costos algunos de los cuales se pueden medir en dinero pero antes de ver los tipos de problemas tenemos que dejar en claro que nos estamos refiriendo a problemas rutinarios y problemas tácticos no a problemas estratégicos ya los problemas rutinarios y tácticos sumamente son de costo mediano plazo es claro lo que se quiere resolver corresponde a la jerarquía operativa o de un departamento a un área o función de la empresa su solución está preestablecida es programable y en el peor de los casos hay un riesgo de que este resultado no ocurra por algo que está ajeno a la empresa que es un proceso de toma de decisiones es el proceso de selección entre dos o más cursos alternativos de acción para la solución de algún tipo de problema las etapas de un proceso decisional son primero identificar el problema que acá no es uno mucho modelo aplicable al problema o crearlo nuevo eso son lo que nosotros hemos visto durante la materia las alternativas las alternativas están claras la información relevante está clara y el proceso de selección de la alternativa pasa por aquella que produzca la máxima utilidad ¿qué es la información relevante? la información relevante son los costos hoy e ingresos que se va a incurrir a futuro que van a diferir entre las dos o más alternativas estos costos de ingresos relevantes son también llamados costos de ingresos diferenciales siempre un proceso decisional es positivo ¿por qué es positivo? porque cualquier esfuerzo encaminado a generar o controlar un resultado forzosamente debe preceder al resultado en sí mismo para que esto suceda la administración debe estudiar el futuro estudiar los costos relevantes y los ingresos pertinentes son sólo estimaciones es importante entender esto el estudio del futuro de lo que creemos que va a suceder mañana es un problema realmente relevante ya más aún en estas circunstancias y en estos momentos el estudio del futuro y en particular el tema de costos en las empresas siempre trae consigo la necesidad de tener la información relevante conocer los modelos encaminados y obviamente los costos en estas épocas van a ser cada vez más importantes ¿no? hay un futuro incierto a nivel global entonces ese futuro incierto uno de los elementos de análisis centrales del futuro incierto indiscutiblemente la parte de costos eso es algo que no pueden perder de vista las actitudes y el costo esto siempre es un un problema porque lo que la forma en la que el analista de costos encara el problema es fundamental en cualquier empresa ya la la actitud que se tiene frente al problema la forma en la que se lo encara y el hecho de contar con información adecuada para resolverlo siempre es importante cuando hablamos de cerrar una empresa cerrar una empresa también tiene un costo y la pregunta es ¿en qué costos vale la pena incurrir? ¿cuáles son los costos asociados a cada una de las alternativas? hay costos externos que están asociados con una decisión o un programa y quedan fuera de los límites de quien toma las decisiones el analista de costo debe determinar cuáles son los límites efectivos de las áreas de interés no se puede si bien no lo tomamos en cuenta acá nosotros pero el valor del dinero en el tiempo es un elemento central en todo esto un dólar hoy no es lo mismo que un dólar mañana las tasas de descuento y los costos del capital van a estar presentes en cualquier análisis el valor económico agregado retorno sobre inversión retorno sobre patrimonio valores actualmente costos anuales equivalentes son determinantes en las decisiones que nosotros tomamos la información relevante costos de ingresos irrelevantes son aquellos que no van a verse afectados por la elección de una u otra alternativa la relevancia y aquí esto es importante no es un atributo particular de un costo o de un ingreso eso depende de qué problema estamos analizando cuáles son las alternativas y la característica de cada una de ellas la información relevante e irrelevante la información relevante por lo general son los costos variables sin que esto signifique que no haya costos fijo relevantes ya siempre la depreciación es un problema que produce errores genera errores no y el costo originado por un activo adquirido en el pasado cuya decisión es irreversible lean esto por favor esto es importante vean eso lo no 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 costos sumergidos o costos hundidos ¿qué es un costo sumergido? es aquel que independiente del curso de acción que se elija no se van a ver alterados van a permanecer inmutables ante cualquier cambio este concepto tiene relación estrecha con los costos históricos pasados los cuales no se utilizan en la toma de decisiones un ejemplo es la depreciación de la maquinaria adquirida si se trata de evaluar la alternativa de vender cierto volumen de artículos con capacidad ansiosa a precio inferior al normal es irrelevante tomar en cuenta la depreciación entonces el costo hundido es un costo que definitivamente es muy considerado en particular en los sectores no diría públicos el mejor ejemplo se ha dado y se va a dar y lo van a ver todavía ustedes en cambios en la en los valores de las transacciones de las empresas ya esto no quiero entrar yo en la en que siempre son polémicos los costos hundidos o los costos sumergidos ¿por qué son polémicos los costos hundidos o costos sumergidos? porque traen consigo mucha mucha una una no diría yo una desconfianza sino el supuesto de que algo es incorrecto no lo que hay que entender sobre el costo sumergido del costo hundido es que a ver señorita Lino ingeniero a ver ¿cuánto cuesta una fábrica suponga usted sabe que hay muchos activos en venta en Europa del Este ¿verdad? con todo el conflicto ¿qué hay? ¿sí? ¿en Ucrania? Ucrania Rusia entonces son ¿sí? muchas fábricas están en venta ¿verdad? sí ¿y cuánto pagaría usted por ella lo que es el valor de sus activos? normalmente se vende por mena si lo que quieren es deshacerse rápido ¿y quién paga la diferencia? ¿sería pérdida para ellos? un costo hundido es un ejemplo hay una alternativa de decisión la fábrica ya no tiene mercado la fábrica habrá costado 100 pero el valor de reventa puede llegar a 10 la diferencia obviamente que la pierde el accionista sea quien sea el accionista igual la va a perder ¿verdad? sí entonces eso es lo que se llama costo sumergido o costo hundido ¿ya? entonces este concepto que es muy usado en el proceso de toma de decisiones obviamente dependiendo del ángulo donde se lo vea puede generar dudas de que algo esté bien o algo esté mal ¿verdad? pero en las transacciones privadas es muy normal que alguien pierda y alguien gane dependiendo de las circunstancias y del nivel de riesgo que deciden asumir cada uno de los accionistas ¿verdad? entonces eso es algo muy normal y el costo sumergido esa es una característica del costo sumergido que se ha dado en otros procesos sí y el valor de una empresa está asociada a su capacidad de generación de efectivo sí pero si en un determinado lugar por una circunstancia ajena a la empresa o un cambio en el mercado la empresa deja de generar ganancia esa empresa no vale nada sí lamentablemente esa es la realidad y eso es así ¿ok? sí el otro concepto es el costo de oportunidad el costo de oportunidad es aquel que se origina al tomar una determinación que provoca la renuncia a otro tipo de alternativas que pudiera ser considerada a llevar a cabo la decisión el costo de oportunidad yo renuncio a la alternativa A por la alternativa B entonces la ganancia que debía haber generado la alternativa A es un costo de oportunidad de la alternativa B los costos desembolsables son aquellos que implicaron una salida de efectivo pueden llegar o no a ser relevantes al tomar una decisión el análisis de los problemas decisionales se hace en tres formatos formatos de costo total que incluye la información relevante e irrelevante formatos de costo diferencial solo la información relevante y formatos de costo de oportunidad en general el formato de costo total incluye toda la información relevante y relevante entonces a partir del formato de costo total entramos al formato de costo diferencial el formato de costo de oportunidad se lo puede estructurar también a partir de haber resuelto o puesto los datos perdón obtenidos los resultados desesperados de claras alternativas se puede plantear un formato de costo de oportunidad veamos una empresa que trabaja al máximo en su capacidad fabricó 100.000 mesas este año estos fueron sus costos incurridos 90 pesos por mesa la demanda se ha reducido y 30.000 mesas no se pudieron vender y la empresa no quiere llevarla al inventario la empresa tiene dos alternativas liquidar la mesa a un precio de 20 por unidad y 5 de costo de colaboración 2 remodelar la mesa y venderlas a 40 pesos de unidad por unidad con con costo de remodelación 6 en materiales 7 en mano de obra y 9 en gastos indirectos de fabricación si considero la totalidad de los costos el precio de venta es de 20 la alternativa de liquidar el costo de colocación de 5 y el costo de 1 90 la pérdida 75 si remodelo vendo a 40 incurro en los costos de material directo mano de obra y costo indirecto de fabricación y su costo unido y la pérdida de 72 cuál es la mejor alternativa aquella que produce menos pérdida formatos de costo diferencial aquí ya no hay qué costo no cambia en cada una de las alternativas los costos unidos estos son los dos costos que nos cambian por lo tanto son irrelevantes en la decisión y los únicos que valen son eso luego el costo de oportunidad sabemos que la alternativa A da utilidad de 15 la alternativa B da utilidad de 18 entonces cuando voy a analizar la alternativa A de liquidar a 20 pesos por unidad la alternativa B no es es a la que yo estoy renunciando por la otra alternativa entonces perdón disculpen el costo de oportunidad de la alternativa A es 18 y el costo de oportunidad de la alternativa B es 15 entonces cuando analizo la alternativa el costo el formato de costo de oportunidad de la alternativa A debo incorporar el costo de oportunidad de la alternativa a la que yo estoy renunciando que es la B que es 18 20 menos 5 menos 18 menos 3 es una desventaja de liquidar en el otro caso ya tengo tengo el precio de venta que es 40 menos los costos relevantes en los cuales voy a incurrir y el costo de oportunidad de la alternativa B es la ganancia esperada de la alternativa A entonces 40 menos 6 menos 7 menos 9 menos 15 ventaja 3 son los 3 formatos de análisis que existen ya entonces si continuamos las preguntas que siempre intentamos responder ahora mismo hacemos un ejemplo son ¿cuál es la estructura de costo de la empresa? ¿cuál es la estructura de costo de la competencia? ¿por qué unos productos son más rentables que otros? ¿qué precios se debe fijar a un determinado producto? ¿cuándo y cuándo se deben aumentar o disminuir los precios? ¿qué beneficios se logra aumentando una participación de mercado? ¿cuánto cuesta perder participación de mercado? Las diferentes opciones seguir fabricando una pieza o tercerizar su fabricación eliminar una línea o un departamento o seguir operándolo cerrar la empresa o seguir operándola aceptar o rechazar un pedido especial eliminar una línea o un producto o seguir produciéndolo agregar a la actual línea una nueva línea de producto decidir cuál es la mejor combinación de líneas para colocar en el mercado cerrar una sucursal o seguir operándola trabajar un turno o varios disminuir o aumentar la publicidad operar unos varios mercados adicionar ciertas operaciones a una línea o venderla con cierto proceso ampliar o no el plazo de los clientes modificar el descuento que se está ofreciendo por pronto pago cambiar o no los niveles de inventar entonces esta pregunta son preguntas que ustedes van a tener que hacerse todos los días ¿ya? yo pienso que se vienen para la industria general y las empresas momentos muy complicados con subidas y bajadas de precios interpretivas y de estabilidad de mucho riesgo entonces esto va a el análisis de costo va a ser clave para mantenerse en el mercado un segundito por favor de costo de costo Bueno. Bueno. Antes de entrar a esto, un segundito por favor. Yo creo que aquí vale la pena ya entrar a esto. Ya. Las decisiones comprar o hacer comparan el precio de compra con los costos de fabricación y a partir de esto se establece un ahorro en los costos de producción y se determina si los costos relevantes de fabricar son mayores o menores que el precio de compra. Composición óptima de línea. Una línea del producto debe eliminarse si al hacerlo la reducción de costos o ahorro excede los ingresos perdidos. Los factores cualitativos incluyen el impacto de discontinuar el producto sobre los restantes. Por lo general, el enfoque del costo diferencial se usa para definir esto. Una línea solo debe ser eliminada cuando en sumar es de contribución total es negativo. La fijación de precios. Ya. Ya. Hay dos métodos de fijación de precios en el mundo. Ya. Los han vivido ustedes. La pandemia es el mejor ejemplo. ¿Cuánto valía, señor Intalino, una PCR cuando recién, cuando no había ni vacunas ni nada? ¿Recuerda usted? Estaba entre 500, más o menos. 400, 500, 100. Pensaba en la segunda etapa. La primera etapa llegaba a mil bolivianos cada análisis. ¿Se recuerda? No. Me acuerdo que yo me tuve que hacer la más baratita en ese tiempo para viajar y era supuestamente la de sangre y estaba en 350 o algo así. Ya. ¿Será que los costos en los que incurrían en ellos realmente estaban asociados a eso? No, no. Entonces, hay dos métodos para fijar el precio. El método del costo total, que es este que vamos a ver. Y el segundo método es la relación oferta-demanda o disponibilidad a pagar que tenga la población. Ya. Entonces, lo que usted vivió en la pandemia fue el segundo método, que es el método de oferta y demanda. No había y el producto se fija por cuánto la demanda está dispuesta a pagar por un producto. Ya. Esa es la pregunta. Nada más. Entonces, el método de oferta-demanda, obviamente, es un método más de mercado que requiere una investigación económica del mercado para determinarlo. Se utiliza si, se hace si, el precio del petróleo, que es un precio especulativo, responde a esos criterios. ¿Ya? No así, el método de condiciones normales de mercado, que sería el método del costo total. ¿Cuál es la ventaja de este método? Es fácil de entender. Genera pocas fluctuaciones en los precios del producto durante el año. La estructura de costo y el margen de ganancias ruta se determinan al comienzo del año. Si las circunstancias cambian durante el año con respecto a los costos por unidad o los margen deseados de ganancias, los precios deberían se alterarán de acuerdo con esto. ¿Cuál es la ventaja? No está basado en la curva de demanda. Entonces, cuando hay una, alguna cosa rara en el mercado, los precios no responden. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora la prueba valga 100 pesos cuando antes valía 400? Las condiciones en el mercado cambiaron. Eso es oferta y demanda. Seguramente el costo de producción es de 20. ¿Verdad? Al comienzo del año y se hace un presupuesto y se determina cuál es la cantidad que se va a vender. Recuerda la anterior semestre cuando hacíamos presupuesto, a eso nos referíamos. Los costos indirectos de fabricación se aplican con base en la cantidad prevista a vender o la cantidad prevista a producir. A los costos totales de fabricación se agregamos directamente los de comercialización y administración. Y finalmente, lo que se conoce como margen de ganancia bruta. Supone que el costo unitario de manufactura de un producto y los gastos de venta de comercialización y administración reflejan los verdaderos costos. Esto puede no ser verdad. El margen de ganancia bruta y no se olviden de este nombre, por favor. Por lo general, lo fijan arbitrariamente. Y este margen se aplica con frecuencia a todos los productos, lo cual es incorrecto. Lo que yo les decía, no reconoce un ambiente competitivo en el desarrollo del producto. Aquí tenemos el método. El método es bastante simple. Señor Estalino, ¿ha ido usted a una imprenta a solicitar que le impriman algo alguna vez? Sí. ¿Y cómo le ha fijado el precio? En base a lo que quiero, o sea, al diseño, al tamaño, al material y al material que van a usar. Ya, el material que van a usar le han aplicado un porcentaje, ¿no es? Sí, ellos ya tienen su precio y por la cantidad del pedido. O sea, ellos fijan los márgenes, esos porcentajes en función de los volúmenes. Sí, obviamente, mientras más compre, más barato es. Ya. ¿Qué fue lo que hizo? A ver, está bien, eso hace después del señor que no se va a graduar de ingeniería industrial como usted, ¿no es señorita? Sí. ¿Usted se va a graduar de ingeniería industrial? ¿Estoy equivocada? Sí, sí. No estoy equivocada, ¿no es? No. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que eso que hace este señor está bien o eso que hace este señor está mal? ¿Por ahí está mal, señorita? Sí, porque yo creo que él solo tomaba en cuenta el material y no, por ejemplo, los gastos administrativos y de comercialización para fijar sus precios. Ya. Porque cada vez que yo, o sea, me daba opciones de materiales y sus precios estaban en base a eso. En cuanto a cantidades, igual. Y el diseño, la cantidad de, supongo que consideraba la cantidad de tinta que se iba a usar y esas cosas. ¿Esos son costos variables? Sí. Para mí que no consideraba tanto sus costos fijos. Entonces, la fijación de precios siempre es un tema... No, 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 ni completo. A ver, vamos a ver. ¿Qué hacía el señor? Bueno, el señor decía, le voy a producir... Primero no había esta diferencia. Ambos eran 120 unidades, por decirle algo. ¿Ya? Entonces, calculaba, para hacer este producto necesito este material directo, esta mano de obra y este gasto en directo de fabricación. Todos variables, ¿no? O sea, cuántas horas de máquina voy a utilizar y cuánto le voy a pagar a mi encargado de comercialización. ¿Ya? Entonces, decía, a este, el material es directo, tinta y compañía, 4 por 120, 480. 5 por 120, 600. 3 por 120, 360. 7 por 100 que voy a vender, pues 20 la voy a guardar, por si acaso, 700. Entonces, el costo variable que yo voy a incurrir para atender el pedido que ha hecho usted es 2.140 pesos. Ah, ya. O sea, bueno, no me interesa. Ya. Entonces, ¿qué es lo que él debió haber fijado? ¿Cuánto debía haber sido la utilidad que él quiere alcanzar? ¿Y cuántos son los costos fijos totales aplicables en función de las horas de operación que voy a tener? Y lo que le ha aplicado a usted es este número que se llama el margen de utilidad bruta. ¿Qué es el margen de utilidad bruta? Es la utilidad que yo quiero tener más el costo fijo aplicable a ese número de horas, dividido entre el costo variable que voy a incurrir. Entonces, como si este número, este número de manera general, las empresas lo manejan en 30%. Por cierto, hace poco me llamaron, me llamaron a una empresa que quería ver sus técnicas de fijación de precios y me sorprendí después de casi 20 años de haber hecho esos análisis de que seguían manejando un porcentaje de margen de utilidad bruta del 30% como un número mágico. ¿De dónde salió el 30%? Ni ellos saben. ¿Ya? En realidad, la base de ese número 30% de protección en general es la imprenta. Las imprentas impusieron ese porcentaje. Alguien vino, hizo un estudio y estableció ese porcentaje en los años 70, 80 y desde entonces se quedó. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la persona? Ha cargado el costo obrero unitario, cuánto cuesta cada producto. Lo ha multiplicado por este margen, o esto 2.140 lo multiplicó por ese margen. Sacó la última margen de utilidad esperado y calculó el precio de 20, en este caso, 7 más 3, 10, más 5, 15, más 4, 19, 16% de margen, 19 por 0, 16, 3, precio de 90, 22. Así fue como se calculó. Y este método, ya, es el método que yo le decía, la fijación de precios por el método de costo total. Ya, entonces, de esta manera es como fijan los precios algunos productos. Hay otro, el retorno objetivo no es más que una desviación de este método, ya. La utilidad, se establece un retorno que se espera obtener y listo, ya. Ahora veamos el ejemplo de lo que deseamos. Señora de Talib, vamos a ver. Un segundito, por favor. Un segundito. Un segundito. un segundito déjenme buscar por favor aquí muy bien esperen un segundito ¿qué producto vamos a producir si ahorita? ¿qué es lo que necesita usted? talonarios talonarios muy bien ¿qué formato va a tener? carta normal ¿qué tamaño? ¿qué formato vas a poner? normal ya carta tamaño los tamaños son medio cuarto y doble medio oficio cuarto oficio doble oficio ¿cuánto? medio oficio medio oficio ¿cuántos talonarios va a requerir? 10 10 10 vamos a suponer tres cantidades ¿ok? ¿te parece? ¿sí? sí aquí estoy ahora tengo que armar las especificaciones numerado ¿sí? ¿está bien? sí el número de hojas en la página 1 va a entrar ¿qué tipo de papel tiene en la página 1? cartón en la tapa ¿no? el tipo de papel en la página 1 del talonario un talonario tiene lo original y copia ¿no ve? sí entonces lo original ¿en qué quiere? ah ¿bon? blanco 75 gramos número de caras una cara ¿un color? ¿cuatro colores? dos colores dos colores muy bien la página 2 sí la página 2 va a ser papel sábana digamos o papel quílico papel sábana no existe dice quílico tampoco aquí hay que ver que papel tenemos papel copia blanco de 35 gramos pintado dos colores eso es lo que usted quiere ¿correcto? sí ¿ya? entonces yo tengo múltiples alternativas para producirlo ¿me entiende? ¿estos de acá son los cortes del pliego? sí claro que sí usted puede cortar en pliego o en bovina hay papel que viene en pliego y papel que viene en bovina un niño ¿lo ve? sí, sí tengo distintas alternativas técnicas para producirlo aquí estoy con el papel ahorita vamos a ver vamos a calcularlo aquí está ¿qué pasó? no me calculo por qué mucho mucho y en las rentas igual por la cantidad de colores que uno quiera en el telonón igual varía o al menos claro por supuesto un segundo vamos a suponer que vamos a utilizar este papel de empleo y en la página dos vamos a utilizar este ya y no sé por qué no me están calculando el costo debería calcular el costo acá lo para mí con el tamaño general formato cerita ya parina uno si está bien si está bien y si ya no corresponde porque no no hay eso creo que la copia no puede ser en color blanco no estoy tratando y lo que pasa es que no sé lo que pasa por qué no me calcula el costo variable acá debería darme el costo variable de del producto y no me lo está calculando y no sé por qué a ver voy a hacer otro producto si aquí está digamos este 10.000 15.000 20.000 ya tiene una cara si cuatro colores si eh papel bomb blanco de este gramaje ya que sea este ya aquí debería darme directamente el 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 aquí ahora sí ahora sí fíjense he pedido tres cantidades para estas cantidades afiches tamaño carta ya que imprimo una sola cara cuatro colores ya he elegido de tamaño el papel no sé por qué el otro no me da aquí está si utilizo la línea tengo tres líneas para trabajarlo una línea en una máquina multilídeo otra corta otra en el biolo que son aquí estas cartas y estas otras son otras dos máquinas que tengo ya aquí está el papel voy a gastar esta cantidad acá en tinta en plancha en película en energía y en mano de obra directa en cada caso ya si utilizo esta tecnología voy a gastar esto en papel en tinta en plancha en película en energía y en mano de obra o sea para atender su pedido y aquí están los costos ya el pedido de 20.000 en esta tecnología es 135 pesos 163 pesos 170 pesos como costo variable ¿entendió? si ahora me voy a imprimir en el palino ya esta es mi hoja de cotización ya el cliente de la señora del palino son afiches también de carta estos son mis costos variables ya para 10.000 unidades 15.000 unidades 20.000 unidades he elegido el más barato de los 3 ya y luego le pregunto que otras otras especificaciones quiere quiere que los refilemos quiere que los refilemos quiere que los numeremos quiere que lo acabemos en cajas ya lo va a costar entonces este producto tiene este costo este producto tiene este costo y este producto tiene este costo vamos a quitar este que es el más grande de todos enumerarlo cuesta mucho le vamos a dar un brillo a la brillo o si le damos brillo ya ahora ya entonces lo que a usted le han dicho es ok hasta acá este es el subtotal de costos variables asociados ahora cuál es el costo fijo cuál es ese margen que le voy a aplicar yo en un escenario optimista yo le aplicaría a usted no sé tengo que revisar los cálculos pero le aplico un porcentaje en el escenario real un porcentaje en el escenario pesimista otro porcentaje y en el escenario marginal yo no le cobro nada por el volumen ¿por qué? porque ya todos mis gastos indirectos de fabricación han sido aplicados ¿ya? entonces vámonos a un escenario real aquí estoy aplicando un porcentaje ¿ya? de afiche déjenme un ratito un segundito por favor afiches L19 aquí está aquí está los porcentajes que hemos calculado no 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 está no está o sea aquí está los gastos electrónicos de fabricación en función en función de las horas yo he calculado los gastos indirectos de fabricación a través de la tasa fija de producción si usted ve acá permítame un segundito un saludo no ya está nada Y ya está. Aquí está. Datos. Vea, acá están lo que se aplica para este caso, los estándares que se aplican en términos de dólares por hora en los distintos escenarios. Entonces, los gastos indirectos de fabricación, ese porcentaje, lo estamos aplicando en función del número de horas de operación. ¿Ya? Entonces, las horas de operación son las que hacen a ese porcentaje. En este caso, ¿qué hacen? Y normalmente en la vida real le aplican un porcentaje del 30% y listo. ¿Ya? Otra vez vamos a ponerlo de nuevo. Ahí está. ¿No? Ahí está. Y esta es la cotización. Si hay transporte, no hay transporte. Si hay comisiones, no hay comisiones. Y esta es la hoja de cotización que le tengo que entregar a usted. Ahí está. ¿Ya? Miren. No. ¿Pero mirar qué pasó aquí? No. Cualquier cosa no está pasando. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de esta manera es como normalmente trabaja la persona que está elaborando la cotización. Y ese margen se refiere a esto. Esto puede estar calculado como el margen bruto, como un porcentaje, y ese porcentaje llevarlo a pesos por hora o trabajarlo directamente con pesos por hora. ¿Ok? ¿Aló? Aquí en la utilidad el 35% es lo que usted calculó en el otro, ¿no? Es que era el 15%. Correcto. Correcto, señorita. Ya. ¿Ya? Correcto. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? A ver, el día de mañana yo estoy viajando, no voy a estar en la ciudad, ya es muy temprano. El día viernes volvemos a clase y terminamos el programa. Y el examen lo más probable es que el examen lo más probable es que sea para el lunes 7. Ya, mañana yo le voy a dar una lista de problemas los cuales ustedes deberán estudiar para resolver y en función de eso ya directamente el lunes 7 tomamos el examen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? El examen, ¿no? No, porque yo el mismo lunes tengo que entregar las notas, ¿no? o sea, o sea el lunes tomo el examen y le he ido a corregir, pasarle las notas por whatsapp si hay alguna queja, no sé, voy a ver si la puedo entregar el día martes para el martes mostrarle la solución al examen y en función de eso ver que vamos a hacerlo porque lamentablemente como usted verá trae 36 personas acá, da vuelta 35 porque ya una se fue y hay más de 80 inscritos o sea, yo creo que el manejo diría yo poco considerado que hacen de abrir 80 alumnos, 100 alumnos en un curso de verano me parece poco incoherente señor Talino esto hasta le imposibilita hasta la posibilidad de intentar tomar un examen por lo menos a mí me limita ya yo no puedo imagínese que los 80 personas en un aula yo no sé quiénes habrán sido responsables y quiénes no han sido responsables durante todos estos días ni qué es lo que va a pasar yo no sé de todos modos voy a hablar con el director de carrera y en función del señor les aviso ya entonces los veo el viernes a las 7 y media de la mañana muchas gracias jóvenes hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!